¡Suscríbete al canal! 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 Y bien mal, bien mal, o sea, su físico es el reflejo de su mala alimentación Lo dejé ahí porque tenían que sacarle unas muestras de sangre para hacer los estudios Y checar que no tuve alguna enfermedad, pues a cagacha Y más que nada checarle su estado de salud, ¿no? Y si me decían que no tenía ni una enfermedad, lo cual me dijeron que no tenía ni una enfermedad Ya se iba a quedar ahí, pues, para empezar en un tratamiento Contra todas las heridas de la piel, antibióticos, baños y todo eso Y bueno, amigos míos, ya es muy tarde aquí, empecé a las 12 y ahorita corazón Wow, van a ser las 12, es que he estado grabando y editando, grabando y editando Así que me voy a dormir, amigos, y nos vemos mañana, ¿ok? Para seguir con esta historia Tú nada más tienes que esperar un segundo Ya ves, yo te dije que claramente para ti iba a pasar un segundo o menos de un segundo Y para mí hay que pasar 12 horas Pero bueno, así es, así que pues se quedó Jimmy ahí en la veterinaria Lo trataron muy bien, le dieron, era todo un proceso Porque imagínense, pues llegó con muchos temas, muchos problemas Y pues paso a paso hay que irlo, hay que irlo sanando al buen Jimmy Que tanto queremos Así que como una semana después, fui a visitarlo Y esto fue lo que sucedió Amigos, pues llegó el día Muy buena canción, ¿eh? Oigan, llegó el día Hoy vamos a ir a visitar al buen Jimmy Que es gracioso, pero bueno, así se le quedó el nombre a Jimmy Yo sé que está mucho mejor Quiero verlo, quiero jugar con él Quiero estar con él y ver qué onda Y pues nada, estoy emocionado por verlo Estoy feliz de que su vida está cambiando Entonces, pues vámonos a Rufus en Mila Que ahí está Sí, ven, gracias Muy bien, gracias Jimmy ¿Qué pasa, amigo, Jimmy? Va a hacer pipí Ay, hizo pipí ¿Qué pasó? Miren esto Wow, miren todo esto Jimmy Ven, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Vente Jimmy, ven Miren nada más Ya está mucho mejor de su ojito Híjole, casi no sabe prensar Está mucho mejor Y pues en la piel Tenía hongos Que ya se lo están quitando Tenía unas infecciones Y le están dando baños Todos los días a Jimmy En verdad se ve mucho mejor Vean eso Es feliz Es feliz Y corre, Jimmy Mira más el Jimmy Perrito ¿Cómo estás, Jimmy? ¿Cómo estás, perrito? ¿Cómo estás, Jimmy? Corre Corre, Jimmy Corre, corre, corre Bueno, adiós Adiós, Jimmy Miren todos los perritos que hay aquí Ey, perrito No manches, están hermosos todos Aquí tienen muchos amigos, Jimmy Muchos amigos Están haciendo pipí por todos lados Muy bien, Jimmy Muy bien Se están tratando muy bien Oigan, pues Jimmy está muy bien Estoy muy contento por eso En verdad estoy muy, 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 muy Muy feliz por él Este... Solamente que, bueno Pues va a estar en la veterinaria Una semana más Además de esto Los Pug Son una raza Que por algunas tienen razón Sus dientes se les llenan mucho de sarro De hecho una vez los llevé a la veterinaria Me dijeron Wow, conchita Tiene cuatro años Tiene los dientes súper limpios Pero Tomás Cuando lo rescatamos Que tenía como 10, 11 años Pues sí tenía mucho sarro Tenía dientes podridos Y tuvieron que quitarle algunos dientes Porque olía muy, muy, muy feo Y este es el mismo caso De Jimmy Hay dientes que ya tiene bien podridos Y pues lo sano Obviamente Es este... Quitarle esos dientes Porque ahorita Los tiene muy inflamado la encía Porque como están podridos Pues están con infección Así que hay que esperar A que la encía se le baje Y ya después quitarle los dientes Que no pasa nada Digo Tomás está bien chimuelo Y él come bien feliz Sus croquetas Y come todo Entonces hoy Ha sido un buen día amigos Y pues nada amigos Recuerden que las mascotas No son cosas Que las mascotas Son seres vivos Que necesitan amor Que necesitan cuidado Necesitan mucha responsabilidad Muchos de ustedes me preguntaban ¿Por qué no te quedas con Jimmy? ¿Saben por qué no me quedo con Jimmy? Porque yo ya tengo dos perritos Los cuales tengo que cuidar Los cuales tengo que... Que... Que alimentar Los cuales tengo que darle La atención que necesitan Y no es responsable De mi parte Tener tres perritos Cuando yo sé Que seguramente hay un hogar Que va a cuidar muy bien de Jimmy O sea Y que le va a dar el amor Que necesita Yo tengo que ser responsable Y decir Oye Yo puedo ahorita Con dos perritos Y basta ¿Saben? Entonces Yo lo responsable para mí Fue ir a rescatar a Jimmy Y encontrarle Bueno sanarlo Y encontrarle un buen hogar Que estoy seguro Que lo va a encontrar Y este amigos míos Es la historia de Jimmy De cómo es que Jimmy Llegó a mi vida Eh... ¿Qué les puedo decir? Nunca había estado En una situación así La verdad que nunca en mi vida Pero cuando lo vi No sé Me sentí muy mal Porque Conchita y Tomás Aquí son felices Y tienen Reciben mucho amor Y solamente pensé en Pobre Jimmy O sea Él no tiene la culpa Él no tiene la culpa De haber llegado a eso De que lo traten mal De que no lo cuiden Y él merece una vida Es súper buen perrito Súper bueno Y bueno Pues va a ser Rufus en Mila Rufus en Mila Es un lugar Es un... Bueno para mí Ha sido como un hotel Para perritos Y yo cuando salgo de viaje Que intento Que no sea tanto Pero cuando salgo Pues Conchita y Tomás Los llevo ahí Porque están enrollados De perritos Como ya vieron Y los cuidan súper bien Rufus en Mila Está en Santa Catarina Aquí en Nuevo León Para todos ustedes Que están de aquí en Nuevo León Y busquen un lugar Se los recomiendo demasiado Lo voy a dejar aquí El contacto de Rufus En Mila Para que lo busquen Pues yo estaba Con todo el tema De oiga Ni quien lo va a adoptar O sea Como le hago Como verifico Que si sea un hogar El hogar que merece Jimmy Porque cuando yo Rescate a Jimmy Le dije Jimmy Hoy es el primer día Del resto de tu vida Hoy tu vida va a cambiar Y estoy feliz De que así ha sido Hasta ahorita Así que por ahora Está quedando ahí En Rufus en Mila Ellos me dijeron Mira Beto No te preocupes Aquí ya damos Perritos en adopción Entonces Hacemos todo Todo O sea Investigamos a las personas Vemos que realmente Si puedan Con el cuidado De los perritos Después Hay muchos filtros Hay que firmar Contratos Y todo De que Para asegurarnos Que va Que el perrito Va a tener la vida Que merece Así que Si tu estás interesado En adoptar a Jimmy Que les juro que Va a ser un perrito hermoso Hermoso En serio Así que Bueno Si quieren Y si Están interesados En adoptar a Jimmy Aquí les dejo El Instagram De Rufus en Mila Para que lo sigan Y les manden Un mensaje Perdón Es que Tome ahorita mucha agua Les quería compartir esto Es una historia Que simplemente Llegó a mi vida Y se los quería Quería compartir Porque ya saben Que yo comparto Con ustedes Este tipo de cosas Los quiero mucho Gracias por Ver este video Te mando un fuerte abrazo Y cualquier cosa Que me quieras contar Cuéntamelo En los comentarios Por favor Es todo Adiós Gracias por ver este video Bye 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 Suscríbete a este canal Por favor Adiós So baby Do Better If you can't Do better You gotta choose To be with me On whoever You better do Better If you can't Do better You gotta choose Give me fame Or give me passion To be with me To be with me To be with me